Hay preocupación en el ACAO por la campaña de siembra, porque hay cierto rezago, preocupante rezago. Nos acompaña don Julio Roda, que es presidente del ACAO, para hablar de este tema. Don Julio, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación? Bueno, realmente estamos, ya casi deberíamos estar al final de la siembra, de la campaña, pero hasta el momento llevamos 46.6% del avance de siembra. Y esto ha debido principalmente a la falta de agua que ha habido, que está habiendo en la zona, del este sobre todo, y eso ha trazado la campaña normal de siembra de los cultivos principales, que son el azoy, el trigo, el girasol, el maíz, el sol y la chía. ¿Cómo puede repercutir en los otros productos en los que terminan siendo estos productos insumos? Bueno, el producto transversal y de principal consumo en las mesas de los bolivianos es el maíz. El maíz alimenta los pollos, el huevo, el cerdo, la leche y ahora la carne con el tema confinamiento. O sea que si este producto que estaba planificado sembrar cerca de 100.000 hectáreas, y solamente se ha llegado a sembrar 75.000 hectáreas, puede haber un faltante que creemos que se va a cubrir, pero estamos ahí en el filo, cualquier problema posterior que tengamos otra vez de heladas o problemas de sequía puede afectar el rendimiento y ahí se vería complicada la situación de los bolivianos. Y otro punto importante, obviamente, y que no deja de ser preocupante, es el tema del ingreso de productos de contrabando, que eso ha desmotivado al productor a sembrar, pero en el caso del maíz no, porque ya el precio se ha subido, subió hasta casi 100 bolivianos de quintal la semana pasada, y esta semana bajó un poquito, 85, por ahí está, ¿no? Pero realmente es preocupante que estos factores que a veces se pueden solucionar afecten el volumen de siembra, ¿no? ¿Cuáles son los factores para que este avance en siembra sea tan corto? Bueno, principalmente en este momento es el tema del agua, ¿no? Falta de humedad en los campos, evita que uno pueda sembrar, y si es que uno siempre tiene grandes riesgos de perder todo, o sea que la gente prefiere tener una tierra húmeda para poder sembrar y que la semilla germina y la planta pueda crear raíz y ya pueda sustituir algunas dificultades con humedad, ¿no? Pero eso ha sido fundamentalmente el problema en esta campaña de invierno. La campaña de verano hubo una disminución considerable también en los volúmenes de siembra, pero ese factor fue fundamentalmente por el tema del contrabando. Debemos preocuparnos entonces porque es posible un escenario de encarecimiento de algunos productos al tratarse de la transversalidad del maíz. Correcto. Yo creo que no hay que alarmar a la gente porque aquí entran los especuladores en acción y es donde ya la cosa se complica. Pero estamos tratando de... Por ejemplo, en el tema trigo que es el que más nos preocupaba, Santa Cruz llegó a sembrar hasta 150.000 hectáreas de trigo el año pasado. Este año no vamos a llegar ni a 100.000 hectáreas, creo que va a ser 82.000 hectáreas las que vamos a llegar a sembrar. Eso medimos en base a la cantidad de semillas que se ha vendido. Sabemos más o menos el volumen de siembra. El requerimiento nacional es de 182.000 hectáreas. Si sembramos eso con un rendimiento de 2.1 o 2.2 toneladas por hectárea, cubrimos la demanda nacional. ¿Y qué ha pasado? El ingreso que ha habido de harina y que sigue habiendo de harina de trigo hace que el productor tenga miedo de sembrar. Porque es un producto, aparte de ser todos los productos que se sieman en invierno riesgosos, tenemos el tema de precios. ¿Por qué? Porque ha entrado un producto de contrabando de Argentina. Argentina siembra 8 millones de hectáreas. Nosotros sembramos 80.000 hectáreas, 87.000 hectáreas en este caso. Entonces nos van a inundar y ¿qué pasa? El productor saca el trigo, las molineras no le pagan porque consiguen harinas más baratas o consiguen trigo más barato de Argentina y nos liquidan. Otro punto, don Julio, que nos interesa abordar tiene que ver con esta situación de emergencia en la que se ha declarado en el sector agropecuario y exportadores por una alza en la tarifa del CENASAC. En realidad eso es un tema que estamos analizando. Lo planteado por el CENASAC, por un consultor del CENASAC, tiene más de 59 puntos que son realmente fuera de lugar. Cuando el CENASA, el CENASAC o el Aguací de China o cualquier institución de los países vecinos va a cobrar una tasa, es por servicio. Usted no puede cobrar algo que no está haciendo nada. En el caso, por ejemplo, de sacar un animal de una propiedad al frigorífico y de frigorífico sacarlo al frial, en los dos casos tenemos tazas y el CENASAC no hace nada, nada, absolutamente nada. Solamente emite la nota que está saliendo el animal de un lado a otro. Eso lo verifica. O sea, eso lo verifica y eso ya es un impuesto si no hace nada y cobra. En este tema es obviamente algo que estamos hablando. Pero así como ese caso, hay mucho. Otro tema que me recuerda en este momento, porque son muchos los temas, es cuando un boliviano o una empresa boliviana que quiere exportar carne, por decirle una res, paga 307 bolivianos de impuesto. Cuando un extranjero, un argentino que quiere meter a Bolivia carne, paga 107. O sea, estamos beneficiando al de Argentina y lo estamos liquidando al boliviano. Son cosas que no son coherentes. Es algo que tenemos que discutir. Gracias a Dios estamos trabajando en el tema. Hemos hablado ayer con la diputada, la presidenta de la diputada, Gabriela Montaño. Hemos quedado reunirnos. También con Mauricio Ordóñez del CENASAC para que debatamos el tema. No ha habido consenso de las cosas y creo que es importante que la haga porque el productor no va a perder. El productor lo que va a hacer es transpolar ese precio al consumidor. Porque no puede, entonces el que va a ser afectado al final de cuentas es la población. Y por cosas que deberíamos discutirla y ver, obviamente, que hay que pagar lo que hay servicio. Lo que no hay servicio no se puede pagar porque sería un impuesto más. Bien. Estamos al pendiente de lo que ocurra en este caso. Correcto. Tanto en la siembra que tiene el rezago y también en este impuesto que lo puede, de alguna forma, desincentivar. Don Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo que me dan para poder explicarle a la población. Y le vaya bien. Hacemos la pausa, son las 7 con 13. Ya venimos.